Música 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 Hola gente como estan? Aqui Rano Mexican Gamer Traeándoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Mega Ruby Esta pelea es contra Dogger Y es la tercera pelea con nuestro equipo De Stainless El Mega Steelix Entonces Dogger en su equipo tiene a Su propia Jolteon Espeon Snorlax Azumarill Charizard Esperen Pitos Dragonite Estaba escribiendo sin ver la pantalla del 3D A ver si me acordaba de todo y se me olvidó por completo Fucking Dragonite Anyway Yo creo Que la mejor opción para mi Es realmente comenzar con Slasher O con Kronk Porque Por Porque el probablemente va a querer empezar con Jolteon O Espeon Es lo que yo supongo va a ser lo mas probable Entonces hagamos Exactamente eso ¿Shall we? ¿Shall we? Fuga Me esta diciendo un sujeto muy bueno Silvion con Wishy Hillbell ¿Había alguna duda al respecto? Like real ¿En serio? ¿Alguien tiene alguna duda? Quebrón, perdón Silvion es una bestia y todos lo sabemos Todos lo amamos y lo odiamos al mismo tiempo Entonces Uh Thunder Wave Bueno Kronk vas a estar paralizado una vez más ¿Cómo te sientes al respecto? A Kronk no le gusta Déjenme les digo eso Y adiós Jolteon Holy fuck ¿Qué item tenias? Yo estaba esperando una focus Magnet Alright Alrighty then Ah 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 ¿Con quién puedo encargarme de Snorlax? Supongo que con Stainless Ok, wait 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 a minute ¿Quién es el, digamos, menos útil aquí? Shademan, maybe Vamos a mandar a Shademan Ah El Belly Drum es bastante obvio A menos que sea una variante con Assault Fist O con Choice Band Pero Ah Oh, va directo por Playgraf Alright Bueno, tuve que sacrificar a Shademan Que honestamente Eh Es 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 bastante bueno, hay que admitirlo Pero No se compara Con, digamos Jelligar Que Hidden Power Rise para Dragonite Thunderbolt Volt Switch para Charizard antes del evolucionar Ustedes ya lo saben Lo... lo usual Entonces Estoy bastante, bastante seguro de que no lo voy a rotar con un solo Thunderbolt Um Digamos A ver, wait Pokémon Showdown Damage Call Necesito ver esta Ustedes deben de saber que contra un Azumarill no se juega Digamos que es la peor de las situaciones con Assault Fist Oh, Jolteon con cualquier otra cosa Eh, Thunderbolt hace un 50% de daño Uh-huh ¿Saben qué? Vamos a utilizar Volt Switch Ah, vamos a utilizar Thunderbolt Me imagino que va... ah, debieron de utilizar Volt Switch Va a mandar a Snorlax Sí Estaba pensando en que tal vez iba a tener Realmente cualquier otra cosa Holy fucking shit Güey, eso es una Snorlax ¿Qué pedo? Completamente ofensivo al parecer Pero de todas maneras, güey, eso es una Snorlax What? What the fuck? Ve, güey O sea, ¿cuándo diablos vas a ver... vas a volver a ver eso en tu vida? Nunca, güey Nunca, ¿quieres casar cuándo? Nunca Shit ¿A quién, güey? ¿A quién mandaré, güey? ¿A Kronk? Vamos a mandar a Kronk Um... Si me pega con un Body Slam, no pasa nada Ya estoy paralizado, mamón ¿Qué otra cosa puede suceder? Holy fuck, eso fue un Critical Hit Bueno Kronk Es hora que le pegues a esta gorda con un Drain Punch o a cualquier Pokémon que entre Realmente ¿Qué será? ¿Qué? Charizard, Dragonite, Espeon ¿Es eso Dragonite? Güey, le vas a... Vas a sacrificar tu Multiscale De esa manera Eso no es una buena idea Tiene Rocky Helmet Um... Bueno, ya sabemos que si le pego con un Ice Punch no va a pasar a mayores Pero vamos a utilizar Knock Off ¿Dragon Rush? ¿Dragon Rush? ¿Pero por qué? Um... Mach Punch Debería encargarse de lo que le queda Oh, Extreme Speed Distillo el chavo, eh Y voy a vivir el Extreme Speed Porque a Kronk no le gusta estar paralizado, güey Kronk dice no No Entonces... Veamos... Tal vez quiere entrar Charizard y utilizar un Dragon Dance Es posible Es... Probable Y yo voy a tener miedo, güey, de utilizar Pinches Stealth Rocks hasta que se muera Pinches Espeon Que es quien va a entrar, de hecho Ah... Funny Tanks Vamos a utilizar Mach Punch Because fuck you Espeon Toma un chingazo directo en la cara Güey 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 ¿Están viendo ustedes lo mismo que estoy viendo yo? Pinche Kronk encabronado, como siempre Ese güey necesita terapia de... Um... De... Para control del aire, güey No mames Vamos a mandar a Slasher Esperando que no sea un Espeon con Choice Scarf Para... Usar Knock Off directamente Knock Off Y adiós Espeon Of course Ya puedo ponerlas hasta el Rocks Um... Mind Plate Magnet Uh... Mind Plate Es extraño, güey Me parece realmente extraño Entra Lazy Vamos a pegarle a este vehicle con otro Knock Off Me pregunto que... ¿Para qué tendrá este güey? Normal Plate No sé cómo se llame, pero... Ustedes saben a qué me refiero Lazy está muerto What the fuck, bro? Chest Oh... Resto en Chesto Mmm... Eso sí tenía un poco más de sentido Digo, lo otro también, güey Mind Plate Me... Me consta que... Le sirve a este cabrón, pero... But why? Y contra Chagoo y Sout Ice Punch es lo mejor que puedo hacer Es... Daño neutral en contra de ambas... O de ambas partes del Mega Espectro Por llamarlo de esa manera Ah no, espera Es... Es... Resistido por Mega Charizard No, wait Estaba pensando en Thunderbolt Sí Ice Punch, daño neutral Este mal No... Holy fuck Slasher Please Oh... Cabrón ok JЕLEGARD Bueno, Jeligard solamente te ha que salir Y utilizar dos Thunderbolts Para posiblemente Cerrar la pelea Aunque Charizard tenga o consiga un buen boost de defensa especial al mega evolucionar a su contraparte Ye No es suficiente para resistir un Stab Thunderbolt de parte de un Jolteon Que no tiene un ataque especial tan bueno como su velocidad Pero de todas maneras base 110 es por encima del promedio Charizard, entonces, asume Rill, come at me bro, Aqua Jet, of course Pero aun cuando caiga Jelligar, ese Aqua Jet no va a hacer absolutamente nada Porque está el sol activado, y no me acordaba Y ese cabrón no tenía sol, entonces, wey, dude, brah Con Keldur, no mames Este equipo Me recuerda, wey, aquel infame equipo que hice con Entei, Latios, Zapdos y la chingada Aquí ven, wey, no necesitas legendarios Para... Para meter chingazos Y buenos chingazos, válganme Wey, ¿por qué Snorlax recibió tanto daño de ataques especiales? Es un Snorlax Vamos a ver Snorlax Digamos que tiene Choice Band, wey, en el peor de los casos Tiene, tiene defensa especial base 110 HP base de 60 De 160 Ignoro Por completo La razón por la cual estaba recibiendo tanto daño de ataques especiales Y... Se me hizo un poco, ligeramente extraño el que su Dragonite tuviera Rocky Helmet Pero no del todo, wey, porque... Me consta que existen variantes de Dragonite defensivas Porque digo, multiscale y luego aparte si lo pones Roost Puedes recuperar tu multiscale después de casi cualquier ataque Casi, wey Ice Punch encabronado, Ice Beam encabronado Eso sí Válgame la chingada, pero... Sí, wey, no sé qué pedo Dragon Rush Me imagino que está ahí para causar flinches Honestamente Saben que les iba a comentar el set que tengo en mente para un Dragonite defensivo Pero... Mejor cuando lo utilice yo Patentado Así mamo, cómo no Wey, nada está patentado aquí, wey Todos han hecho absolutamente todo, no mames En Pokémon al menos Y en los Simpsons también, los Simpsons lo han hecho todo Pero bueno Yo soy Random Mexican Gamer, espero que este video les haya gustado La tercera pelea con el equipo de Stainless, el Mega Steelix Que sigue Sin haber siquiera tocado el campo Pobre wey, no le dan oportunidad Ha salido absolutamente todo el equipo menos ese wey Y hasta Jelligar salió Entonces ¿Qué fue este el tercer video, la tercera pelea? Nos vemos mañana en la cuarta pelea con el equipo de Steelix No Stainless es el Mega Steelix Mirac BS Que se ha pillado el equipo deINT Y el tercer videoです Y el tercer video Habitar Gracias por ver el video.